Lo dijo en la primera hora. Muy bien, siete con once en la mañana. Déjenme poner acá Johncito. Ahí está Johncito. Es la figurita de la primera hora. Bueno, me tomé el tiempo, como les dije en el comentario, para explicarles un poquito la base jurídica de lo que debería pasar en la Asamblea Nacional. Pero, aparte de esto, ¿qué está pasando en el movimiento Pachacútic? Pachacútic que irrumpe por primera vez en el espectro político electoral en 1996. Y en su primera incursión, Pachacútic alcanzó ocho diputados, ocho curules en el Congreso de la República. A lo largo del tiempo, Pachacútic fue presentado como el brazo político de la Conay. Pachacútic que ha tenido candidatos a la presidencia, que yo recuerdo que en el año 96 hizo una alianza con Nuevo País, impulsaron la candidatura de Freddy Ehlers, quedaron terceros en esa contienda electoral. Pachacútic que el año anterior alcanzó su mejor resultado histórico. Yacu Pérez estuvo a un tris de pasar a la segunda vuelta electoral y llegaron a la Asamblea con 27 legisladores. Pero resulta que hoy, Pachacútic está asumido el movimiento y su bancada en una confrontación interna, matizada porque de los 27 iniciales se quedaron en 25 y de los 25, la semana anterior, la coordinación de la bancada decidió separar a seis autodenominados rebeldes. Se quedarían con 19, si es que efectivamente esto ya se sacramenta. ¿Qué pasa en Pachacútic? La idea de estos minutos es explorar lo que está ocurriendo al interior de esta organización política que representa la lista 18. Estamos a la espera de la llegada aquí a la estación del asambleísta Mario Ruiz, que tuvo alguna dificultad con su vehículo porque está llegando un par de minutitos, pero ya la tengo conectada a la URDE Estiván, quien fue dos veces legisladora de la República, que ha sido dirigente de Pachacútic y también dirigente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Doctora Lourdes Estiván, permítame saludarle a los tiempos que tenemos la oportunidad junto a Belkis y quien le habla, de entrevistarle, de conversar con usted. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buen día. ¡Qué gusto! ¡Buenos días! ¡Qué sorpresa! Yo pensé que era con Wilson todavía. Fabricio, ¿qué tal? ¿Y aquí qué tal? ¿Cómo vamos? ¡Qué gusto, qué gusto! Bueno, estoy por acá desde septiembre, le cuento, así que a la orden. ¡Ah! Desde septiembre no me han entrevistado. No, por eso le digo, ya le entrevistamos ahora. Gracias, gracias, doctora Tibán. Quisiera un primer comentario suyo sobre lo que está pasando en interna de Pachacútic. ¿Cómo leemos lo que está ocurriendo? No hay lecturas. Hay puras confusiones. ¿Por dónde van las confusiones? Ni yo mismo sé qué es lo que sucede. Hasta la semana pasada hablábamos de cinco posibles sancionados sobre los diálogos con el presidente, sobre las pedidas de puestos y no sé qué. Pero a los dos, tres días cambia el escenario y ahora hablamos de seis expulsados. Y no son los mismos, son otros. En ese contexto, digo, es toda una confusión incluso para nosotros mismos que no entendemos qué mismo está pasando en el bloque Pachacuti, quienes están a la conducción del movimiento Pachacuti, quien está a la conducción del bloque y la cabeza de la asamblea. Yo creo que aquí tiene que conjugar estos tres, ¿qué diríamos? Estos tres espacios. Porque la presidenta, si bien es cierto, es presidenta de la Asamblea Nacional, también representa un bloque, también es parte de... Y ese D, el 7 de marzo, cuando acudí a la asamblea ampliada de Pachacuti, yo había pedido que primero haya un Ñahuín China, lo que nosotros hicimos en justicia indígena, una concaración, un cara a cara, un vis a vis, entre la presidenta de la asamblea, entre los rebeldes y los no rebeldes, para ver qué mismo pasa, qué sucedió, por qué están así. Sí, entiendo claramente la composición del movimiento Pachacuti, que hay una línea de asambleístas con proceso dentro de la CONAIE, y hay una gran mayoría, digamos, que no son del proceso de nuestro movimiento, y que de pronto llegaron como invitados, o porque la suerte se le cayó ese día de que visite nuestro Pachacuti Nacional, y llegaron a ser asambleístas. Ahí, cuando llegamos a tener 26 asambleístas, nosotros dijimos, ¿cómo se va a consolidar este bloque cuando vienen de diversas líneas políticas, y que quizá no van a poder entender el proyecto político del movimiento Pachacuti? Sí, y eso es lo que está pasando, pero más allá de eso, me parece que falla la conducción en cuanto un jefe de bloque tiene que ser papá de todos. Un jefe de bloque no puede, ¿qué diríamos?, poner a un lado o despreciar los criterios de cada uno de sus miembros. Llevar la unidad del bloque es un asunto fuerte, pero no imposible. Lo mismo sucede a nivel de la presidenta de la asamblea, tiene que atender a todos los bloques, a todos los partidos, pero con énfasis debe tener su pilar fundamental en la unidad de los nuestros, de los Pachacutis, y eso es lo que no encontramos, eso es lo que no hay. Doctora, buenos días, Belki Sánchez la saluda. La responsabilidad radica desde su punto de vista, en efecto, de quienes conducen, del jefe de bloque, de la presidenta de la asamblea, ¿qué decir de los asambleístas de Pachacutis, autodenominados rebeldes, a quienes se los acusa de desacato, de las resoluciones internas del movimiento, e inclusive de manejar agendas personales? Por eso estoy diciendo, ¿cuál es el punto de rompimiento que se dio con los señores asambleístas? Eso no está aclarado. El 7 de marzo era una gran oportunidad para decir, yo desde el público decía, pero quiero escuchar hablar a todos los asambleístas para ver en dónde hay un punto de quiebre y cuál es el punto que deben resolver. Pero eso no se ha dicho. Ahora los no rebeldes y los rebeldes prácticamente son por los opuestos y esto no se va a consolidar en una agenda. Miramos que el tema de amnistías votaron todos, el tema de educación votaron todos, pero si hablamos de desacato, cuando se dice que se archive la ley de inversiones, ahí hay un desacato, por ejemplo, uno, de una compañera que votó en contra. Contra esa persona todavía no se ha tomado ninguna resolución, ninguna decisión, pero hay otro desacato de los seis, ahí sí revuela a los seis, lo cual, bueno, en la vida real no pasa nada, porque aquí en la provincia veo que los dos asambleístas, tanto el uno como el otro, ha habido desacato, pero los dos siguen siendo parte del movimiento indígena, no se ha tomado ninguna decisión aquí en la provincia, entonces eso va deslegitimando las decisiones que van tomando a nivel nacional. Cuando la semana pasada hablaba con un dirigente nacional decía no, primero las provincias tienen que tomar una decisión contra los cinco asambleístas que fueron a dialogar de manera personal con el gobierno, entonces están esperando a las cinco provincias. Resulta que al siguiente día se da un desacato de los seis, allá no esperan a las provincias, ahí destituyen o expulsan desde arriba. Entonces, ¿cuál mismo es el mecanismo? O es las provincias o es el término nacional. O sea, es una confusión total, no hay lectura clara de cuál es el procedimiento y es una pena decir, es una pena que hayamos perdido la mejor oportunidad que la historia política nos dio a Pachacuti. Creo que nunca antes, ni con Lucio Gutiérrez, no tuvimos más de doce asambleístas, luego posteriormente hemos tenido cinco, cinco, y ahí estuve yo, pero así el desastre como nos encontramos en este momento es una pena, porque si bien éramos cinco nosotros, pero cinco que sacábamos la cara, pues en fiscalización, en legislación, pelear contra cien de mayoría no era nada fácil, pero ahí nosotros pusimos una agenda política, pusimos una posición política nacional. Ayer estuve en Pangüe y la gente reclama eso, ¿no? Dice, doctora, usted debería volver a la asamblea, le extrañamos a usted en la asamblea, digo, los momentos son únicos, y si no lo aprovechamos hoy de tener esa incidencia política en el Parlamento, no tendremos otra y viviremos quejando nuevamente con cinco, con tres, con ocho asambleístas que no hemos sabido aprovechar de la manera más positiva la presencia mayoritaria de legisladores en este pleno. Correcto, estamos dialogando con Lourdes Tibán de modo telemático aquí en la cabina, ya lo tenemos a Mario Ruiz, asambleísta de Pachacuti, y uno de los expulsados. No sé si es expulsión, separación, asambleísta, Ruiz, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso, un saludo a la compañera Lourdes Tibán, que está Villasum, al pueblo ecuatoriano, y bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo tomó la separación? A ver, ¿es expulsión o separación? ¿Cómo se llama eso? Es una separación de la bancada que ha tomado el compañero Rafael Lucero, así toca decir, no la bancada. Habrá que preguntar cuándo se reunieron los compañeros de bancada, en qué momento tomaron esa decisión colectiva, en qué momento se reunió el Comité Ejecutivo de Pachacuti, junto al compañero Marlon Santi, para tomar una decisión de expulsión de bancada. Toma el compañero Rafael Lucero esta decisión, en contra de seis asambleístas autodenominados rebeldes, o catalogados de esa manera, pero no por estar en contra de algún compañero, o de alguna persona en particular, pues estar en contra de este sistema, de este sistema injusto, de este sistema depredador del ambiente, de la naturaleza, de este sistema que no respeta al usuario, al consumidor de la banca, de este sistema privatizador, de este sistema machista, de este sistema injusto, es que nos hemos autodenominado rebeldes. Es decir, quienes quieran luchar contra este sistema así, quienes quieran cambiar la vida de los ecuatorianos, dar empleo digno, cuidar la naturaleza, respetar las fuentes de agua, vengan y trabajemos juntos. Más allá de que de los discursos están los hechos. Hay una canción bien bonita en mi tierra, en Imbabura, una bomba, dice, acciones son amores, no palabras, a ver, a ver, para creer si es verdad, acciones, acciones. Aquí está la votación, aquí está la votación que nosotros presentamos el 7 de marzo, a través de la compañera Patricia Sánchez, en el Congreso, en el Consejo Político de Pachacuti, que no fue tampoco un consejo político, como dice la compañera Lourdes, donde teníamos que haber hecho, un yagüinchina, un careo, una discusión clara, entre compañeros, aclarar, discutir, pelear, si es posible llorar, y después salir de abuenas. No, eso no fue así. ¿Cuántos buses estaban ahí de Orellana? La compañera Lourdes fue testigo, alrededor de 7, 8 buses con gente de Orellana, con tenientes políticos, jefes políticos de Orellana, ahí haciendo barras, a la compañera presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede hacerse un consejo político así? Entonces, sin mirar, sin razonar nada. La razón no pide fuerza. La verdad se va a imponer siempre a la mentira, y la claridad, la luz, siempre va a disipar las tinieblas. Aquí están las votaciones. Si no mentimos, vean las votaciones de los 6 compañeros hoy expulsados de la bancada. Todas las votaciones, en el tema CIADI, en el tema Convemar, en el juicio político al defensor público, Freddy Carrion, en convocar a la superintendenta de bancos, para que venga a responder, porque no controla a los bancos, a la Asamblea Nacional, en el rechazo a la intimidación que hacía la Fiscalía, a los asambleístas, en el caso Pandora Papers, cuando iniciamos en la Comisión de Garantías Constitucionales, en el caso Pandora Papers, en la negación y archivo de la ley de reforma tributaria. ¿Se acuerdan que nosotros propusimos, a través de la compañera Mireia Pazmiño, porque no es que nosotros hemos estado atrás de ninguna bancada, porque hoy nos acusan que están atrás del correísmo, que están atrás de los socialcristianos, que están sirviendo de esto y de lo otro. Haciéndole el juego, dicen. Haciéndole el juego. Nosotros hemos sido quienes hemos estado dando línea a la Asamblea Nacional y al Pachacuti. ¿Quién presentó la petición de archivo de la ley de reforma tributaria? La compañera Mireia Pazmiño. Y pasó esa reforma tributaria por el Ministerio de la Ley por culpa de UNES. Así hay que hablar. Porque ellos se abstuvieron y no apoyaron. Pero ¿quién más se abstuvo de aquí, del Pachacuti? Se abstuvieron también con UNES. Con UNES. Jessica Castillo, asambleísta del sur de Quito. Celestino Chumpí, asambleísta de Morona, Santiago. Gisela Molina, asambleísta de Cotopaxi. Esperanza Guadalupe, llori, presidenta de la Asamblea Nacional, vota con UNES. Y Edgar Quesada. Y ahora nos dicen que no, que no le hagamos el juego a UNES. ¿Cómo es que ellos votan con UNES cuando les conviene? Y cuando no les conviene, ahí sí no. ¿Y cómo es que ahí sí el jefe de bancada no dice nada, el coordinador nacional no dice nada, y ahora a nosotros sí, a separarnos de la bancada? Primero. Segundo. Últimamente, después del 7 de marzo, dijeron, vamos a la unidad. Pero a la unidad en el marco del proyecto político que es del Pachacuti y de la Conalle, que son el mismo proyecto político. ¿Quién les ha dicho que el proyecto político de la Conalle es uno y el proyecto político del Pachacuti es otro? Nadie. ¿De cuándo acá el Pachacuti tiene que defender banqueros y tiene que defender transnacionales mineras y petroleras? ¿Cuándo? ¿Cuándo se cambió el proyecto político? Pregunto yo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido discutiendo, exigiendo que se respeten las resoluciones de mayoría de bancada, de la mayoría de los asambleistas, y no lo hacen por proteger un cargo, por proteger una estadía de un compañero, o compañera en un estamento de autoridad. Entonces, ahí sí ya que expulsen, no más si es por eso. Déjeme pedirle una apreciación de lo que acaba de señalar el asambleísta Mario Ruiz Alourdes Tibán. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acaba de expresar el asambleísta Ruiz, doctora Tibán? Me estoy riendo porque uno no sabe. Hola, hola, Mashi Mario, ¿cómo está? Qué gusto poder saludar por este medio. Realmente, yo sabía, yo sabía que lo que pasó el 7 de marzo no era una solución. No es cuestión de escribir un texto diciendo, aquí se someten todos y ya está listo. Y al siguiente día, tres o cuatro personas me mandaron por interno una pregunta diciendo, oiga, doctora, ¿por qué no habló? Oiga, doctora, su intervención hubiera sido genial por la experiencia que tiene. Pero uno mide las consecuencias en dónde puedes hablar y en dónde no. Si yo hablaba ahí, les mandaba al diablo a toditos y mínimo me silbaban, me hacían lo que sea. Porque uno se siente impotente de saber que no hay conducción de una solución certera. Ahora, no importa a quién le duela, pero cuando alguien escucha aplausos tontos y, discúlpeme, aplausos sin sentido, tú sabes cuál va a ser la resolución y no tiene sentido. Por eso, al siguiente día yo escribí un texto que digo, sigue rondando el malestar en la Asamblea o algo así creo que es. Pero yo digo que si los aplausos y las barras resolvieran el problema, hoy no tuviéramos. Cinco legisladores dialogando solitos con el gobierno y seis expulsados. Y de lo que acabo de escuchar, mire, eso acabo de saber este momento, una expulsión tiene procedimientos. Y aquí no voy a ser yo abogada de nadie. Siempre lucharé por la transparencia, por la honestidad. Una expulsión tiene que tener el debido proceso. Tiene que tener, haciendo cuenta que estamos aplicando la justicia indígena, tiene que haber el Ñauín China, tiene que haber el descargo, tienen que haber sido llamados los seis, incluido nuestro compañero Peter Calo de la provincia de Cotopaxi, tiene que ir a la mesa de juzgamiento, pero tiene que ser notificado. A ver, ¿cómo hacía tú así? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La gran pregunta, la gran pregunta, ese comportamiento unificado que pide la resolución del 7 de marzo, hicieron votar a los 25 asambleístas, estaban de acuerdo los 25 en actuar de esa manera, cuando no se aclara cuáles son los malestares que existen de lado y lado. Es que hay malestar de lado y lado. Y mientras no hagan el Ñauín China, no hagan el vis-a-vis y no se digan las verdades, que es lo que sucede, vea lo que acaba de decir el asambleísta, ¿por qué en las abstenciones? Porque abstención es lo mismo que votar a favor o en contra, dependiendo desde cuál lo veas, o es sí o es no. Pero si abstienen, significa que no está yendo con la decisión de la bancada. ¿Qué va a pasar con esos asambleístas que han votado también con UNES? Porque yo también estoy de acuerdo, aquí el Pachacuti no tiene que ser, o porque está con UNES me caes mal, o porque está con Lazo me caes mal. ¿Por cuál de los dos nos caímos mal? El Pachacuti tiene que tener su alineamiento directo, puro, transparente, honesto. Si algún rato tienen que votar juntos con todos los partidos políticos, como hicieron en el caso de Amnistía, hay una justificación. O en la ley de educación, hay una justificación que votan todos. Pero salvar una abstención en contra de o a favor de, esa debe ser sancionada entonces. Y ahora que votaron o se sumaron a un bloque, no sé para qué, ahí también debe haber un llamado de atención. Pero a las espaldas y unilateralmente, una expulsión cae en la burla de todo el mundo. ¿A qué en Cotopaxi no sabemos? Reitero, los dos asambleístas han caído ahora en desacato. La una cuando se dijo que todos voten para archivar la ley y ella votó no. El otro dijo que actúen todos de manera unificada y actuaron en contra. Entonces, para los dos debería haber una misma regla, siempre y cuando se les llame al banquillo y se diga descargos. ¿Cuáles son los descargos que debe presentar todos los asambleístas antes de ser expulsados? Nosotros creemos que la disciplina tiene que venir, pero una disciplina clara, una disciplina sin direccionamientos, yo veo que están fallando. La cabeza de la asamblea, la cabeza del bloque y la cabeza del movimiento. Los tres están como defendiendo a qué. Yo no sé a qué defienden, pero aquí sí tienen que marchar los cinco y quieren que marchar los seis que marchen. Para eso hay los asambleístas alternos. Si tienen que salvar a los cinco y tienen que salvar a los seis, que se salven a los once en este, el total son once. Entonces, no puede haber una dedicatoria para unos y otra dedicatoria para otros. Eso es lo que nos hace ver mal. En general, si en estos seis o en los once asambleístas hoy se ve algo de corrupción o se ve algo de anormal dentro de los procedimientos del movimiento indígena y del movimiento pachacuti deben ser expulsados porque ahí sí, sea quien sea, aquí no se puede decir roben, roben bien, no, eso yo había rechazado en su momento, sea quien sea, si se trata de poner disciplina, que se ponga disciplina, que se principalice a los alternos, pero dentro de un debido proceso. Correcto, doctora. Asambleísta Ruiz, ¿cuándo se origina toda esta separación entre el bloque de los denominados rebeldes con el bloque legislativo como tal de Pachacuti? ¿Dónde tiene su origen? Cuando empiezan a romper el principio de obedecer las decisiones colectivas, cuando la bancada toma la decisión, en primer lugar, de no ir a un diálogo con el presidente porque no era oportuno, porque estábamos en plena investigación de Pandora Papers en mi comisión con el compañero Fernando Cabas Cango y Edgas Quesada y Sofía Sánchez, y la compañera presidenta de la Asamblea se pone a dar pataletas y a llorar que no, que ya ha cogido cita para el miércoles y que hay que ir y que hay que ir y nosotros le decimos, no señor, no vamos porque no es prudente. La gente va a decir que estamos yendo a negociar el informe Pandora Papers. Al otro día el jefe de bancada llega, no, yo me voy, el que me sigue, me sigue, el que no me sigue, no me sigue, y cogen y se van nueve asambleístas a dialogar con el presidente en Carón de Lett y de eso avala el coordinador nacional de Pachacuti. Tanto es así que al otro día se paraliza el precio de los combustibles subiendo el costo de la gasolina y sacan un comunicado desde Pachacuti diciendo que gracias a ese diálogo dice que se ha subido la gasolina. Cuando empiezan a romper las decisiones colectivas quedamos en votar todos por el informe presentado de Pandora Papers presentado por el compañero Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales. Ahí están las votaciones. ¿Quiénes acatamos? Los seis que hoy dicen rebeldes y algunos otros más, el compañero Salvador Quispe, Joel Abad, Calapucha Fren, algunos otros. ¿Y quiénes rompen esa decisión? Ahí están. Los cinco que hoy les acusan de alguna cuestión que han estado conversando con el gobierno, más la presidenta, más el señor Ricardo Banegas, más algunos otros. Rompen las decisiones colectivas. Ellos mismos empiezan, cuando nosotros exigimos que se respete ese derecho a ese principio sagrado del Pachacuti y de los pueblos indígenas de respetar las decisiones colectivas, entonces nosotros tenemos que decirles un ratico, pues, si nosotros no venimos acá para cuidar puestos de nadie ni para cuidar acuerdos de nadie, o no se acuerdan que cuando inició el proceso o la... la... la Asamblea Nacional se posesionó y nos mandaron a todos a las comisiones. La compañera Mireia Pazmiño, asambleísta de Bolívar, hoy presidenta de la Comisión de Régimen Económico, no le da el voto a Diego Ordoñez, asambleísta de Creo, para que sea presidente de esa comisión. Se abstiene. Y luego le dan el voto a ella para que sea presidenta. Al otro día, Marlon Santi le expulsa de las filas del Pachacuti. Rafael Lucero le expulsa de la bancada sin un debido proceso, sin mandar a la Comisión de Ética, como dice el régimen orgánico. Tuvimos que hacer consejo político para regresarle a la compañera a la... a la... a las filas del Pachacuti. Entonces, ese momento, cuando nosotros vemos actitudes de esa manera, cuando vemos actitudes que no van con el proyecto político ni del Pachacuti ni del pueblo ecuatoriano, porque el Pachacuti no es de Marlon Santi, no es de Mario Ruiz, no es de Rafael Lucero, ni de Leonidas Issa, ni de nadie. Pachacuti es de los trabajadores, es de los campesinos, de los agricultores, de la gente de a pie, de las mujeres, de los jóvenes que quieren un país diferente. Eso es el Pachacuti. Y por lo tanto, si aquí se pretende llevarle al Pachacuti a que sea una hacienda, un dueño, como en otros partidos políticos, donde el dueño desde Bélgica les dice cuál es y cuál no es de la bancada, desde allá, desde Guayaquil, les dice cuál es y cuál no es de la bancada, entonces ahí estamos mal. Y por eso nosotros el 15 de diciembre, después de haber agotado una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces el diálogo, tratando de que volvamos al cauce, salimos a decir al pueblo ecuatoriano, ocho asambleístas, nosotros no estamos de acuerdo con la conducción que están llevando en el bloque y nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones y si por eso, por defender el proyecto político de Pachacuti, a nosotros nos pretenden expulsar, nos pretenden sancionar, pues vea, nos hemos de ir con la cara digna, con la frente en alto, con las manos limpias, de nosotros no haber claudicado, a nosotros no nos están expulsando por corruptos, no nos están expulsando por haber conversado con el presidente de la República, sino porque simplemente hemos hecho, hemos pedido y exigido que se cumpla con el principio, con los principios de diólogos políticos de Pachacuti. Hay una parte, asambleista Ruiz, doctora Tibán, voy con usted ahora, hay una parte, por ejemplo, de los últimos comunicados de la dirigencia de Pachacuti, de su coordinador Marlon Santi, donde, por ejemplo, en el último comunicado donde confirman la separación del bloque de los seis legisladores, entre ellos el asambleista Ruiz que nos acompaña, se insiste en defender los espacios ganados y defender a la presidenta Guadalupe Iori, sin ningún tipo de autocrítica. Yo le pregunto a usted, doctora Tibán, si esa es la línea, es decir, defender independientemente de las razones, de los errores e inclusive de los aciertos, defender el puesto ganado en la presidencia de la Asamblea Nacional sin autocrítica ni análisis sobre errores que se pudieron haber cometido. Doctora Tibán, tenga la bondad. Siempre aclararé que no estoy juzgando a los 25 ni estoy juzgando a nadie. Estoy haciendo un análisis para todos. ¿Espacio ganado de quién? ¿A cargo de quién? Ese espacio ganado tiene que sacar la cara del movimiento indígena porque no es que Mario Ruiz va y gana como Mario, no es un proceso del movimiento indígena de invadura. Es un reconocimiento al partido, a la lucha, a los procesos que hemos venido haciendo. Y si llegamos a una presidencia de la Asamblea, ese proceso tiene que ser honestamente representado, eficientemente demostrado que estamos en condiciones de llevarlo y eso está en duda. Entonces, el espacio ganado también tiene sus momentos. El espacio ganado en un momento dado a Pepe Serrano le tumbaron. El espacio ganado muchos asambleístas, diputados, prefectos, alcaldes, por más voto popular que tengan, en un momento dado son destituidos por más espacio ganado que sea. Entonces, el espacio ganado no es para hacer cualquier cosa en ese puesto, es para demostrar dignidad, sabiduría, consensos, respeto al pueblo ecuatoriano y legislar. A mí me da mucha pena saber que por ahí una legisladora dijo, vea, no me voten, deme en dos meses más y ya resuelvo. reconocerá que los espacios ganados son los puestos que están teniendo a través de los cargos que ejercen. Ahí el presidente de la república tiene la culpa, ahí los gobernadores tienen la culpa. ¿Por qué no dicen cuáles legisladores tienen cargos negociados y por la que hoy nos están haciendo pelear al movimiento indígena? Porque así un espacio ganado, defender por defender. Si a mí me tratan como están tratando a la presidenta, yo ya ponía un pie al costado y le digo, ¿saben qué? Yo no soy basura de ustedes. O me respetan o me respetan o se queda ahí. No puede ser que un espacio ganado permita atropellar a un movimiento indígena como tal y a un movimiento pachacuti con tanta trayectoria, con tanto prestigio y que ahora no sea más que una muñeca de trapo pateado por todo lado y aguantando con los dientes para ver cómo se defiende eso. No, no, los puestos tienen dignidad. Doctora. Los cargos tienen dignidad. O sea, yo sí no creo que hay que defender por defender un cargo ni un puesto, sino en la trayectoria del movimiento indígena, si alguien lo puede hacer mejor, que lo haga. Si nos hemos equivocado, yo también puedo asumir que nos equivocamos. Veo que una cosa ha sido manejar tres periodos de una prefectura, porque eso me quedó grabado de la señora presidenta de la asamblea el día de la... el 7 de marzo Pachacuti dijo, tengo experiencia, tres presidencias, no, tres prefecturas y una alcaldía, pero no ha sido lo mismo tener una conducción de la asamblea con ciento ochenta y siete personas, a quienes hay que escuchar a todos, a algunos darle la razón, a otros no darle la razón, pero escucharle, pero decir, ¿cuál es el camino para la unidad? ¿cuál es el camino para el consenso? Hemos llegado a un límite nunca antes visto de apagar sistema para que haya consenso, apagar luz para que haya consenso, arreglar los lentes de una manera estúpida que no justifica, no justifica dentro de una imagen presidencial. con eso estoy diciendo qué tan difícil es conducir un cuerpo colegiado de ciento treinta y siete asambleístas si no estamos preparados para escuchar y si no estamos escuchados incluso, incluso en muchas de las de las veces aún cuando sea minoría, aún cuando sea uno, ese uno tendrá sus razones para estar en contra de, pero si lo escuchamos y le podemos dar oídos y decir bueno de esta manera vamos a mejorar no creo que necesites ni apagar la luz ni hacer cosas raras en la asamblea sino más bien llamar todos los bloques si es de ceder posiciones hay que ceder posiciones si es de perder algún espacio hay que perder espacios pero por Dios que no se malinterprete que ganar un puesto significa que ahí me quedo pataleando. Para usted doctora la solución es dar un paso al costado ese es el camino que se debe seguir para la unidad y el consenso al que hace referencia depende cómo depende cómo le esté tomando la política como servicio o como servirse ahí queda a criterio de la persona que está al frente si es de servicio creo que en este momento esa posibilidad creo que se ha perdido y creo que de servirse pues bueno quiero ser presidenta o quiero ser jefe de bloque por ejemplo el jefe de bloque si no está en condiciones de agrupar a los veinticinco si no está en esa condición no tiene sentido porque ya no es jefe de bloque pues ya sería ahorita me está haciendo la reseña la asambleísta todas las actuaciones que han hecho va quedando en el vacío la primera expulsión de Mireia Pazmiño no tuvo efecto sigue en el bloque los nueve asambleístas que fueron a dialogar ya no es jefe de bloque de los veinticinco sino que se fueron los nueve por ahí comenzamos viendo que ya no es la representación del todo sino de una parte luego los cinco que se van a dialogar sin jefe de bloque y los cinco van y se sientan tranquilamente ya no hay jefe de bloque luego los seis los ocho asambleístas que en diciembre deciden separarse y catalogarse como rebeldes ya no hay jefe de bloque ahí ya sería jefe de dieciséis o de diecisiete no sé cuántos mismos son y ahora que le expulsan a los seis ya no hay jefe de bloque o sea ¿qué es lo que sucede? para ser jefe de bloque tiene que ser del bloque o si no llaman ese jefe de medio bloque pero ahí nuestras exigencias como como estamos mirando desde afuera es que si alguien no está en condiciones de unificar a los veinticinco ya no significa que es jefe ahí deberían dar un paso al costado y decir a ver una persona que pueda consensuar a los veinticinco tal vez está oculto por ahí que no tiene ninguna incidencia política pero se podría hacer una renovación ahí porque veo que no hay respeto ahora expulsaron a los seis antes de ayer expulsaron a los seis y aquí en Cotopaxi no surte efecto para ninguno de los dos asambleístas porque el movimiento indígena no ha tratado y no lo asume como expulsión no lo asume o no sé si ya el movimiento indígena ayer se reunió yo estaba en Pangua no tengo conocimiento pero va perdiendo sentido las decisiones que van tomando estos órganos representativos ahí hay que discutir mucho hasta qué punto vamos a continuar con esto o vamos a terminar destruyendo absolutamente a todo el movimiento Pachacuti eso va a cobrar va a cobrar un costo político a nivel de provincias y en las próximas elecciones o sea no se viene fácil nada cuando nosotros no damos una una un camino una salida a este conflicto en la asamblea nacional mañana podrán expulsar diez más y no tiene efectos y le pregunto estos seis compañeros que fueron expulsados ayer porque no van al bloque ya no son asambleístas de Pachacuti o como mismo le tenemos que entender porque aquí tenemos dos dos asambleístas que están en esa situación el compañero Peter expulsado por el bloque y la compañera Gisela con un desacato en la votación anterior entonces los dos aquí deberán ser caso de análisis pero eso no cambia la situación del bloque al interior de la asamblea nacional a mí me gustaría que si estos seis que han sido supuestamente expulsados ya están fuera del bloque ¿cómo van a actuar en la próxima sesión que haya? ¿le necesitan o ya no? ¿ya no le necesitan ellos? ¿ya salen de este bloque y ya cuentan solamente con 19 o como mismo queda el bloque? entonces para mí como Pachacuti para mí como ex asambleísta es preocupante esta esta situación interna que vive pero ya no es de interna ahora es público ahora trascendió todas las las esferas de lo de lo interno de Pachacuti y hoy es una vergüenza nacional yo yo debo destacar doctora Tibán le siento profundamente autocrítica en su en su comentario que creo que tanta falta le hace a la política la la criticidad no no siempre eso se siente en las organizaciones políticas ¿cómo le ve usted estos estos cuestionamientos que hace Lourdes Tibán asambleísta Mario Ruiz? así tiene que ser pues si a nosotros nos dicen rebeldes es por eso porque nosotros si nos autocriticamos si nos evaluamos si exigimos que que las cosas se hagan bien y vean aquí yo si quisiera aclarar de la compañera Lourdes que decía les han expulsado el bloque les ha expulsado no señor pregunten a otros asambleístas pregunten a Manuel Medina Isabel Enrique a los otros asambleístas si en algún momento se reunieron en el bloque para decirles expulsamos una decisión de Rafael Lucero alguien que tenía que haber sido evaluado hace rato aquí nos han dicho que nosotros buscamos intereses personales y los personalismos y por eso yo nuevamente digo un hecho muestra más que mil palabras quienes muestran personalismos los que no quieren dejar los que ya no pueden conducir el bloque pero que se sostienen ahí ¿por qué Rafael Lucero debía ser evaluado? porque a eso quedamos cuando se posicionó de jefe de bloque que a los seis meses teníamos que evaluarle como jefe de bloque para ver si continuaba o no continuaba nunca se hizo esa evaluación él nunca permitió él no da el paso yo de él cuando veo que convoco a una sesión de bancada y me vienen tres cuatro cinco seis y no viene nadie más ese rato ya me cuestiono a mí mismo digo ¿qué pasa? chuta no tengo liderazgo mejor voy a dar el paso al costado pero ¿qué va a dar el paso al costado él? o sea él no yo mismo yo soy el yo tengo que seguir ahí sí ya no sé por qué qué es lo que pasa por qué no quieren dar el el paso al costado y dejar que otro compañero otra compañera como decía la compañera Lourdes dirija conduzca el bloque y nos junte a todos no nos divida más pero bueno eso ya se da los personalismos existen en la asamblea nacional al igual que la presidencia de la asamblea nacional hay un personalismo hay una a una contradicción bastante fuerte en lo que dice el compañero Marlon Santi dice si nosotros vamos a el consejo político dice hay que cuidar los espacios de Pachacuti pero no son los espacios de Pachacuti en otras palabras están diciendo hay que cuidar los espacios de Guadalupe Yori porque ya salió a decir el compañero Marlon si es que sacan a Guadalupe Yori nos quitamos como Pachacuti todos los espacios no queremos nada nos arrinconamos que cojan no más social cristianos que cojan no más unes la presidencia que cojan todos ellos porque nosotros no queremos no vamos a avalar que ningún otro compañero de Pachacuti peor de esos rebeldes vaya a ocupar algún cargo de la asamblea nacional ¿cómo es la cosa? hay que cuidar los espacios de Pachacuti o hay que cuidar los espacios de Guadalupe Yori y tercero nosotros no nos vamos a agotarnos en esta disputa interna nosotros continuamos con lo que vinimos a hacer acá vinimos a legislar y a fiscalizar en favor de las mayorías por eso nosotros conjuntamente con las organizaciones sociales no solo con la Conay con la Conay con la FENOCIN con el FUD con la FENOC con las organizaciones y colectivos de mujeres de ambientalistas estamos trabajando en los proyectos de leyes viene la ley de recursos hídricos viene la ley de tierras rurales las reformas viene la ley que tengo presentada y que hemos sacado en mi comisión la reforma a la ley de apoyo humanitario donde está el alivio financiero para los ecuatorianos donde les estamos dando a los ecuatorianos la posibilidad de que las deudas que tienen con los bancos se difieran hasta 300 mil dólares de deudas en las MIPIN se difieran se noven no se les exige el buro crediticio para nuevos créditos para reactivarlos económicamente pero todo esto tendrán que hacerlo en el caso suyo tendrán que hacerlo de forma independiente y ya no con la bancada usted se siente fuera de la bancada o no Mario yo me siento fuera de la bancada de Rafael Lucero fuera de la conducción de Rafael Lucero pero sigue sigue sintiéndose parte del Pachacuti normalmente yo voy a ser Pachacuti toda la vida hasta que si me expulsan yo seguiré siendo Pachacuti porque con mis actos con mis acciones cumpliré con el proyecto político de Pachacuti no necesito estar puesto la huipa necesito que me digan que soy que el coordinador nacional eso más que el coordinador nacional me diga que soy de Pachacuti porque ni siquiera el comité ejecutivo ni siquiera el comité la comisión de ética a nosotros nos ha expulsado yo creo que yo les digo esta ley de reforma tributaria está ya un mes y medio en el escritorio de la señora presidenta de la asamblea nacional para que le pongan en la orden del día en el pleno de la asamblea nacional para tratar el segundo debate qué va a esperar los seis meses que dice la ley para qué para que no le pongan en digamos contra la pared al presidente de la república porque sabemos que el presidente de la república esa ley es inconveniente para los bancos no va a querer y le va a vetar entonces claro esperemos no más pongamos no más abajo y pongamos otras leyes que son tal vez no tan relevantes eso es lo que están haciendo en la asamblea nacional además de eso lo que a mi juicio estamos viendo es que está existiendo un boicot desde la misma presidencia de la asamblea nacional desde las mismas autoridades de la asamblea nacional para que la asamblea nacional siga en ese desprestigio siga sin trabajar siga sin detenida y que haya la justificación de lo que dice el presidente de la república que tiene que irse a la asamblea nacional y el quedarse gobernando solito unos seis, ocho meses y en ese tiempo entregar todo lo que quiere entregar a las empresas transnacionales privadas de capitales extranjeros que quieren llevarse recursos naturales hasta el agua y privatizarlo todo les voy a plantear una cosa adicional en la recta final de esta charla muy interesante con Mario Ruiz asambleísta de Pachacuti por Inbabura y Lourdes Tibán ex asambleísta de la lista 18 de Pachacuti ¿cuál es el papel de la Conalle doctora Tibán? le pregunto ¿hay un divorcio de la Conalle con Pachacuti? Barro Santin piensa distinto a Leonidas Issa ¿hay una defensa de la coordinación de Pachacuti sobre la presidenta Yori mientras la Conalle hace duras críticas al manejo a la conducción de la coordinación ¿qué está pasando entre Pachacuti y la Conalle? Lourdes Tibán tenga la bondad A ver pensar necesario pensar diferente es necesario y es más es fundamental no tenemos por qué pensar igual pero en cuanto a un proyecto político debemos seguir una línea en común un objetivo en común de manera que tanto la Conalle como el Pachacuti me parece que el objetivo es común el bienestar del país del bienestar de los pueblos indígenas del bienestar que nuestra gente tenga mayor trabajo que tenga acceso a los derechos humanos que tenga derecho a la educación a la salud yo creo que en eso no, no, no no estamos perdidos lo que sí hay una cierta yo veo yo veo en esto de que efectivamente el Pachacuti nacional en este momento está defendiendo a la presidenta por eso es la actuación de la expulsión a los rebeldes y Pachacuti la Conalle ha tomado una posición de ir en contra de la presidenta ¿qué pasaría mañana? por eso mismo digo yo si la compañera Guadalupe hace una lectura hacia adentro hacia lo que a nosotros nos importa finalmente ya en el país estamos hechos pedazos ya nos vieron que no podemos manejar eso y no vamos a borrar eso de la mente de la gente dice que tonteras nos fallaron dice ya hasta ahí estamos bien bien jodidos pero ¿qué pasaría si mañana la presidenta dice a ver a ver yo me pongo dignamente ¿no? porque también hay que dar salidas dignas a momentos difíciles dice bueno si yo soy el problema yo me pongo a un lado a partir de mañana ¿cuál sería el problema entre Pachacuti y Conalle si ya no hay nada que defender ni nada con quien ir? o sea si ahorita se ve que la Conalle está contra la presidencia y el Pachacuti a favor de la presidencia le vamos a sacar esa manzana de la discordia y la ponemos a un lado ¿cuál sería ahora? la piedra de choque entonces nuevamente será Guillermo Lazo nuevamente será Rafael Correa nuevamente será UNES lo que sí les digo sí les digo es que el movimiento Pachacuti y en la Conalle tenemos que tener objetivos comunes pero ahora ya tenemos claramente establecido por dónde va la línea política de discusión está claro para nosotros pero eso no debe marcar el momento histórico que el país espera de nosotros de nosotros esperaban fiscalización transparencia honestidad trabajo eso es lo que esperaba el país de nosotros en esta nueva asamblea pero que ya no es nada nuevo sino creo que vamos a salir más manchados que el tigre así es que no sé cuál es la salida yo creo que la propia asamblea es la que tiene que dar una salida la constitución establece pues varias varias normas ahí varias estipulaciones que dice para los ratos de conmoción social para la parte del no manejo cuando ya no hay chance de dar una salida política ahí está establecido la constitución ahora yo no sé qué es lo que van a hacer sigo preguntando los seis nuestros van vuelta desde mañana a exigir que vote con Pachacútigo no y ahí creo creo que deben hacer un alto nuevamente hacer una convocatoria urgente si después de la expulsión van a llamar a pruebas de descargo a los seis o los seis ya le ponemos nomás fuera yo todavía no sé cómo mismo tratar a los dos compañeros asambleístas siguen siendo dentro de Pachacútigo ya no porque para nosotros dentro del MIG no ha sido resuelto ni topado el tema no hemos reunido solo estamos leyendo por correos electrónicos por redes sociales que los compañeros supuestamente ya no son parte de Pachacútigo pero como acaba de decir la asambleista o no es parte del señor Rafael Lucero o no es parte del todo que es un proyecto político eso hay que discutirlo a nivel interno de Pachacútigo y ojalá en estos días llamen a una reunión para que de una vez por todas se diga si vamos a seguir defendiendo puestos o vamos a ponernos al frente de un proyecto político correcto doctora y brevemente asambleísta Mario Ruiz en la misma línea de lo que planteaba Fabricio si bien es cierto las diferencias al interior de una organización política de una misma agrupación política son legítimas aquí el problema es esta marcada diferencia que existe entre la postura de la Conalle como se dijo y Pachacútigo como tal que es su brazo político bueno si vemos con claridad la política y observamos históricamente el tema no ha sido de personas los proyectos los procesos sociales los grandes procesos sociales las hacen los pueblos aquí se quiere bajar el nivel del debate a creer que el problema es entre Rafael Lucero y Mario Ruiz que el problema es entre Mario Marlon Santi y Leonidas Issa o Guadalupe Yori y Leonidas Issa y no es así el problema es quien defiendes que haces para a que sistema si estás defendiendo a las élites políticas y económicas que toda la vida han manejado este país con tus acciones u omisiones o estás tratando de defender al pueblo ecuatoriano y proponer alternativas para sacar adelante a todo el país no solo a unas familias entonces eso hay que tener clarito yo creo que el tema de la de la compañera presidenta a mi juicio en lo personal y no sé los otros compañeros de Pachacuti más nos ha hecho un daño que un bien en la presidencia de la asamblea nos ha hecho quedar mal como Pachacuti y tercero si quiere porque o sea querer sostenerse ahí el el darnos cuenta que se quieren sostener en los puestos con uñas y dientes inclusive permitiendo que haya intromisión de la de los otros poderes del estado la justicia demandándonos al pleno para medidas cautelares para que no le conformen una comisión ad hoc que tiene que tenemos todo el derecho de hacerlo los legisladores ahí estamos equivocados con respecto a lo que sea la compañera brevemente yo quisiera terminar la compañera Lourdes cómo van a votar los rebeldes los rebeldes van a seguir votando con el proyecto político de Pachacuti y de la Conaye si es para defender a la naturaleza el agua la vida y hay leyes para eso venga de donde venga así venga la propuesta de UNES venga del creo si es de nuestros propios Pachacuti que venga nosotros apoyaremos si es para defender a las transnacionales mineras y petroleras estaremos en contra pues si es para defender el patrimonio social y nacional del país de las privatizaciones estaremos nosotros ahí votando pero si es para favorecer a ellos para favorecer esto si es para favorecer a los bancos de este país y no al al conglomerado social a la mayoría nos encontrarán en contra así de simple y quienes quieran sumarse en esta línea que bueno que vengan porque el pensar que esto es personal el pensar que esto es un problema personal nos ha llevado a que hoy por hoy por hoy nos digan no es que si están no están con lazo son correístas si no están con con si están del lado de acá no están con los correístas son de lazo no al correísmo se le combatió y la compañera Lourdes es testigo ¿por qué se le combatió? porque tenía prácticas extractivistas prácticas privatizadoras porque perseguía a los dirigentes sociales y sindicales porque quiso destruir las organizaciones sociales prácticas que hoy con este gobierno están continuando y siguen acentuando entonces hoy nos toca combatir esas prácticas sea correísmo sea morenismo sea lacismo sea lo que sea el ismo que sea lo que no entienden hoy es que antes estuvimos antes los correístas hicieron eso hoy toca combatir a los correístas y toca ponerlos del lado de lazo cuando no se dan cuenta que a la final de cuentas los dos proyectos políticos nos dan tratan de hacer lo mismo tratan de imponer un proyecto de desarrollo económico pensado únicamente en el extractivismo y la privatización cuando el proyecto político de Pachacuti es darle una alternativa de desarrollo económico al país que no sea solo mirado en la privatización y el extractivismo sino también pensado en otros sectores de la economía en impulsar la agricultura en impulsar el turismo de este país para dar trabajo a la gente y para eliminar el tema de la seguridad y el desempleo correcto Mario gracias valoro mucho que usted haya venido acá a la radio que nos haya acompañado y que el OUR de Esteban se haya conectado telemáticamente yo creo que ha sido una charla muy interesante yo si además destaco el sentido de autocrítica que he sentido en esta charla y que tanto tanta falta le hace a la política ecuatoriana veamos como se procesa la interna doctora Tibán a la distancia saludos está silenciado el micrófono doctora no le escuchamos ahora sí ahora sí ahora sí repita 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 la despedida gracias doctora bueno decirles a a todos ustedes que aquí lo máximo que podríamos perder tal vez en la asamblea me parece que hay unos 14 o 16 puestos al interior de la asamblea que están nuestros compañeros que todo el derecho tienen de trabajar todo el derecho pero yo en un momento dado me di una lección a mí misma y estoy orgullosa de esa lección que me di a mí misma y lo voy a tomar como ejemplo pasé una semana acompañando a Guadalupe pero en una semana yo sentí yo sentí los destinos de todo lado que me pinchaban desde afuera y desde adentro la gente que iba a colaborar con Guadalupe que dijo no 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 a Lourdes que van aquí dentro no porque yo no hubiera dejado primero negociar puestos segundo no puede no puede empezar entre nosotros dando la puñalada por la espalda por adelante te saludan con besa y por afuera te dicen cuidado con la Lourdes la Lourdes tiene demasiada imagen como para estar a tu lado y te va a tumbar eso me hizo pensar que no todo es plata en esta vida por Dios le digo a los asambleístas yo para negociar cuando me garrotearon cuando llevaron a la cárcel a mi hermano Marco cuando me mandaron a robar la casa y hubiera negociado créanme hubiera negociado con el gobierno y correa yo creo que si me hubiera tratado bien económicamente pero quiero decirles a ustedes cuando digo hay una salida digna hay una salida de honestidad y decir si esta cosa no funciona yo no hago nada aquí yo misma me he dado una lesión de vida la plata no es todo la plata se derrite la plata cuando tienes de la mano se gasta y se acaba yo estoy feliz yo estoy tranquila trabajando desde mi casa después Guadalupe me comenzó a rogar dijo ven y ahora si te hago falta no, no no es cuando haces falta es cuando tienes confianza es cuando das gratitud es cuando eres leal a los principios entonces uno aunque no sea por la plata tú te quedas al lado a trabajar pero yo me di cuenta que en estos cinco días me di cuenta de lo que íbamos de estar viviendo en este momento dije le deseo mucha suerte yo me voy y le dejé planteado Guadalupe la plata no es todo de hambre no voy a morir si quiero trabajar le dije yo si quería trabajar pero estoy trabajando de mejor manera desde mi hogar y esta y esta lección que acabo de dar ahora que necesitamos autocrítica he aprendido en estos dos o tres años fuera de la asamblea muchísima gente en las calles me ha dicho que hice bien y que hice mal de lo que hice mal quiero rectificar así es que estamos en el camino si la vida me da la oportunidad seguiremos trabajando en lo político pero quiero decir al compañero que está en pantalla a Mario a los seis y al resto de los diecinueve véanse la cara llámense aunque sea el cactus vayan a tomar una chicha conversen porque no somos enemigos y yo y si yo puedo invitarle vengan a mi casa los veintiséis asambleístas yo les recibo esta tarde en mi casa y conversamos pero por Dios somos hermanos de un proceso y no se hagan ver tan mal tan mal que me da vergüenzas decir en las calles que son nuestros asambleístas de proceso pero veo que ahorita estamos peleados ante los ojos del país nos ven como divorciados nos ven como malcriados nos ven como ladrones nos ven como desobedientes y eso en Pachacuti está mal gracias doctora gracias por el tiempo Mario gracias por el tiempo también por la gentileza gracias a ustedes gracias del espacio decirles que como dije en un principio la claridad se impone a la oscuridad y esa claridad esa claridad del arco iris más temprano que tarde va a llegar al Pachacuti y a la sociedad ecuatoriana muchas gracias gracias a Lorde Esteban a Mario Ruiz aquí en Cara y Cruz analizando la situación interna de Pachacuti 8 con 8 voy a la pausa primera plana todas las noticias todas las voces que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima